Es una conferencia sectorial en la que se han elaborado temas importantes. Por empezar, por el último, precisamente el tema de la sequía, en el que Castilla y León es una de las comunidades autónomas más afectadas, siendo un problema nacional. Este mismo viernes el Ministerio va a convocar a las comunidades autónomas para unificar criterios y para ir haciendo las valoraciones y las evaluaciones correspondientes y poder ir adoptando las medidas, a pesar de que ya el pasado viernes se planteó el decreto de regulación en situación de sequía en una consulta pública que está en este momento. Por lo tanto, avanzar de forma coordinada entre todas las comunidades autónomas de cara a los problemas derivados de la sequía. Y, por otro lado, se ha aprobado un documento de posicionamiento común para defender la PAC a nivel nacional delante de las instituciones europeas. Es un documento que le servirá al Ministerio para negociar con imposición de fuerza esa defensa absoluta de la PAC, de una PAC fuerte, de una PAC bien financiada, de una PAC que avance en la simplificación, pero que incorpore también mecanismos de regulación de los mercados, mecanismos que permitan estabilizar las rentas de los agricultores y de los ganaderos y atender a otras situaciones derivadas del desequilibrio de la cadena de valor, con incorporación fundamental de jóvenes en el sector, también como mecanismo de luchar contra la despoblación en el medio rural y de fomentar la competitividad y la actividad económica en nuestros pueblos. Por lo tanto, un documento que tiene mucho que ver, tiene prácticamente todo en común con el posicionamiento que Castilla y León llevó a la Conferencia Nacional del día 27 y 28 del mes de marzo, en la que asistió el propio comisario europeo y que a partir de este momento servirá para la defensa. Es un momento de defensa de la política agraria común. No estamos definiendo el contenido de esa política toda vez que aún ni sabemos la financiación que hay ni sabemos cuál va a ser el posicionamiento de otros países. Pero sí es importante que haya salido consenso casi absoluto. Tanto Aragón como Navarra se han separado de este posicionamiento común por diferentes motivos que entiendo que ellos explicarán y el resto de comunidades autónomas estamos de acuerdo en defender fundamentalmente, como digo, una PAC fuerte, bien financiada, con pagos directos y que ayude a la mejora, a la competitividad, a la innovación y a la incorporación de jóvenes al campo. También hablaba Andalucía que iban a solicitar la ampliación del plazo para las solicitudes de la PAC. Sí, Andalucía lo ha solicitado porque tiene problemas en este momento en los registros de la nueva PAC y, lógicamente, se ha aprobado por todas las comunidades autónomas. Castilla y León tiene prácticamente, yo creo que el 70% de las solicitudes ya registradas, no lo necesitábamos en principio, pero no molesta a nadie. Por lo tanto, si una comunidad autónoma lo necesita y también viendo cómo evoluciona la sequía, tampoco viene mal. Por lo tanto, se ha aprobado por consenso y sin ningún problema. Respecto al acuerdo del viernes sobre las sequías, ¿ha avanzado algo sobre las principales líneas? No, no, simplemente que va a haber una comisión de trabajo con todas las comunidades autónomas desde el Ministerio para ir avanzando en las medidas que haya que poner encima de la mesa en el momento en que vayan surgiendo las diferentes comunidades autónomas. En Castilla y León nos hemos anticipado, la semana pasada hubo Consejo Agrario y ya para tener esta información al día y de todas las provincias se ha decidido trabajar en los Consejos Provinciales Agrarios y recoger esa información en el Consejo Regional que será, lógicamente, la que venga a la reunión del Ministerio. ¿La reunión es este viernes entre la Comisión de Trabajo? Sí, creo que este viernes. Es una comisión de trabajo técnica. Muy bien, muchas gracias.